No tengo la cifra exacta, esa la podría dar el MEF. Podría andar rondando los 200 millones de dólares anuales. Esto desde 1985, la ley se renueva por periodos como de dos años y la Asamblea hizo su propia iniciativa, extendiéndola hasta el 2028. Eso iba mucho más allá hasta de la siguiente administración. Entonces, el proyecto fue votado por inexequibles inconvenientes, inexequibles porque nunca había consultado al MEF. El MEF no había hecho las corridas correspondientes. Ni siquiera con nosotros había consultado a la Asamblea, con el Mibiótico.